¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo andamos? Estamos bien. ¿Cómo viste la pelea ahorita? Mira, yo dije que la pelea se iba a acabar en el séptimo al noveno round, pero nunca sabía que el plan tenía una quijada tan fuerte, pero siempre Canelo hizo el trabajo, una pelea espectacular. Alejandro, si puedes preguntarle al papá de Teófimo si va a subir de división después de la pelea con Cambosos. Una pelea que ya todo el mundo sabía de lo que íbamos a hacer. Ahora, hablando de Teófimo, de gran Teófimo, en la siguiente pelea, ¿tú crees que va a subir de categoría? Sí, nosotros vamos a subir a la 140 porque se puede hacer una pelea con Devin Haney en febrero, pero nosotros ya pusimos la petición, Mauricio Zulema la puso, los Haney tienen que firmar la petición, pero no la han firmado. Entonces, nosotros no nos podemos esperar por eso. Le estamos dando demasiada, ¿cómo se dice?, demasiada promoción a los Haney, y yo creo que ya ese es un trabajo que ya no se puede hacer. Nosotros vamos para adelante. Tal vez peleamos con un buen opositor en la 140 libras, y después peleamos, ya hablé con... Descartar la revancha con los machencos, pregunto. La pelea con Yasele se va a hacer a mediados de, ¿cómo se llama?, de la temporada de abril, mayo, junio, julio. ¿Y ahora la revancha con los machencos está descartada? No, no, eso ya no tiene ningún sentido. Los machencos le pueden ganar a Comi, los machencos le pueden ganar a Tani, pero eso no significa nada, ¿me entiendes? Como nos dijo él a nosotros, tenemos que buscar un cinturón. Él necesita tener algo que nosotros queremos. Claro. Nosotros vamos por los gallos grandes, los gallos que tienen las correas en la división de la 140, y eso es lo que vamos a hacer. Ya hicimos historia en la 135, y ahora vamos para la 140. ¿Cómo se encuentra ahorita en este momento los machencos? ¿Encronando? No, yo siempre lo dije. No, pero contigo mismo, disculpa. Oh, sí. Yo siempre lo dije, pero vamos a referirnos a eso, ya que lo mencionó. Yo siempre dije que los machencos no hay nadie que le gane la 135 libras, solamente mi hijo. Por eso es que nadie lo llama, nadie quiere pelear con él. Para mí en esa categoría, yo solamente miro a Comi y a Nakatani, los que quisieron ser grandes. En el aspecto de lo que me está diciendo, cómo se siente mi hijo subiendo las 140, va a ser un monstruo. Va a ser un monstruo. Ya lo es. Claro. Y eso es lo que yo estoy tratando de decirle a las personas. Los acursos de este mundo, los Devin Haney de este mundo, los Ryan García de este mundo, no tienen pegada para poder hacer algo en las 147, 154, nosotros sí. No tenemos ese puño que puede eliminar a cualquier campeón, a cualquier persona. Por eso es que esta pelea de Canelo con Blanche, ya Canelo sabía que no tenía nada para golpearlo. Y por eso es que esta pelea fue una pelea que, para mí, ganó todos los rounds. Y hasta que lo terminó. Pero si estamos aquí, estamos bien, este es empezar de algo bien grande después de Canelo. Porque ahorita el rey del boxeo es Canelo. Y se lo doy, me entiendo. Por ahí le damos un crédito supuesto a Plant que le aguantó, como tú dijiste, tanto tiempo. Además que trajo muy buena técnica al principio. Sí. Por ahí le quiso copiar, como le está diciendo aquí a mi compañero. Lo que le faltó mucho a Plant, como entrenador que yo soy yo, fueron las izquierdas y las de derecha. A los lados. Que nosotros le decimos 3-7. Son 3-7. Y eso es lo que nosotros hacemos en el boxeo. Y solamente quiero decir que ya pronto Teofimo va a ser el rey del boxeo. Muy pronto. Muchas gracias por tener bien.